La pastería es muy técnica, aquí los pesos influyen, las temperaturas influyen, influye el ambiente, influye todo. Empezamos en un obrador muy chiquitito de 140 metros, estuvimos ahí 4 años o 5, luego montamos uno de 450 metros y ahora vamos a cumplir dos años en este que tenemos 1.400 metros. En una empresita que empezamos tres personas ahora hay circunstancias que estamos 40. Hemos abierto delegaciones en Madrid, hemos abierto en Asturias, precisamente esta semana estamos en la cena de los premios Príncipe de Asturias. Estamos enfocados, por ejemplo, muy bajos en grasas, no utilizar ningún tipo de producto artificial, muy bajos en azúcar, hemos encontrado ahí un nicho de mercado entre el artesano y el industrial. No es fácil, la exportación es lo que más nos está costando en la empresa. Ahora estamos comenzando con Suecia, parece que con el frío tienen que ser muy amantes del azúcar, todo lo contrario, quieren muy, muy, muy poco azúcar. Entonces, claro, cuando quieres ir a vender a Suecia, pues tienes que corregir cosas. Hay que pensar que para llegar a Dubái hay 6.000 kilómetros, hay muchas cosas que se estropean por el camino, o sea, tenemos que ir evitando qué ponemos, qué usamos, cómo lo usamos y con qué fin. Les gustan mucho los frutos secos, les gustan mucho los chocolates y ahí es donde estamos trabajando con ellos principalmente. Chocolate, chocolate y chocolate. Creo que el 80% de las ventas en casa son el chocolate. La anamelaca, por ejemplo, es otro producto que trabaja muy bien, el cubo de tres chocolates, el arroz con leche. Pones un arroz con leche con una forma distinta, divertida y en otro contexto y funciona fantástico. Consejos vendo para mí no tengo, ¿no? Sería el refrán. Que te guste lo que haces, que sepas muy bien lo que haces, reinventarte, que en muchas ocasiones en la empresa te debes de reinventar. Hay que tener buen equipo y buenos soldados para ir a cualquier guerra, ¿no?